Una sensación muy amarga, ¿no? Porque hemos hecho lo que tenemos que hacer, el trabajo que tenemos que hacer y los resultados nos han dado. Entonces, pues te queda muy mal, muy mal, muy mal. Hace dos semanas lo teníamos prácticamente hecho, ¿no? Donde lo queríamos. Y no hemos sabido, no hemos conseguido esta situación, pues llevarla donde nosotros queríamos, buen puerto. Y bueno, nada, es tiempo de recapacitar, de pensar en frío y ya está, ¿no? Ya lo de hecho está, ya cada uno toma las decisiones que tenga que tomar. Y nada, y lo que hay que pensar en el año que viene, que nuestra afición debe de seguir apoyando al club, a los jugadores que estén o estén. Y con mucha ilusión porque este club es muy joven, este club ha nacido prácticamente hace poco y tenemos que seguir empujando a todos juntos. ¿Qué es lo que habéis hablado en el vestuario tras el partido? ¿Os ha quedado, aunque me ha dicho que una sensación amarga, pero felices por haber estado ya hasta el final? ¿Creéis que ha sido un fracaso no meterse al final? Bueno, la verdad que, fracaso, fracaso, no creo yo que sea la palabra porque tampoco, a ver, tampoco. Que lo peor de todo es que lo que he dicho antes, que lo hemos tenido, ¿sabes? Porque ya hemos llegado prácticamente a dos semanas de final de temporada estando en puestos de play-off, de promoción. Entonces, pues, una sensación muy mala porque con un simple punto que hubiéramos sacado más, estaríamos ahora mismo, vamos, no voy a estar yo aquí todavía. O vengo, estoy lleno de agua, en fin, porque, pero bueno, es una sensación muy amarga, sí, se puede decir, porque no hemos conseguido lo que nosotros queríamos. ¿Dá más coraje el hecho de haber sido por el gol, la verdad? Pues claro, es que, sí, tú, es que creo que ha sido un gol, un gol o dos, ¿no? Un gol, ¿no? Un gol, ¿no? Ha sido por lo que no, y encima prácticamente, al final creo que ha sido en el 85, ¿no? Estaban diciendo que los barrios hacía el primero que encaja en el 85 después de hacer muchos partidos. Entonces, pues, han dado todo para que nosotros no consigamos los objetivos y esto es fútbol, ¿no? Esto es de lo que hay y tenemos que seguir hacia delante y ya está. La vida sigue, mañana sale eso otra vez y a rearmarnos. ¿Te ha sacado el entrenador en los dos o tres últimos minutos de partido? ¿Ha sido una despedida para la afición? No puedo decir tampoco una despedida porque todavía, lo que te he dicho, es tiempo de recapacitar y de tomar decisiones y pensarlo todo en frío, ¿no? Pero no, despedida no, por ahora no, por ahora no. Es verdad que tengo que valorar muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas cosas. Llevo aquí muchísimo tiempo y, hombre, no sé si, pues, no te voy a decir que es mi último partido, ¿no? Pero lo que te digo es que sí que tengo que recapacitar muchas cosas, pensarlas, hablarlas y tomar una decisión. La verdad que, como yo estoy aquí, no estoy en ningún lado. Es la verdad. Es más, he rechazado ofertas buenísimas para irme sin estar jugando y por no dejar este club, no... Ni me lo he pensado, ni me lo he pensado. Entonces, despedida, despedida no. Despedida no, pero soy sincero y tengo que reflexionar porque la verdad que llevo un año muy duro por muchísimas cosas y tengo que reflexionar. Pero nada, que no pasa nada, que todo va a llegar a todo bien y todo lo que sea que pase sea por el bien de todos.